Bienvenidos a Conozcamos Cundinamarca. En este capítulo hablaremos de Silvania. Es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia del Sumapaz, a 44 kilómetros de Bogotá. Delimita por el norte con Granada, por el oeste con Tibacuy y por el este y sur con Fusagasugá. Como dato curioso, en la época precolombina el territorio del actual municipio de Silvania estuvo habitado por los Suttagaos. Dentro de los atractivos turísticos se encuentra gran variedad de alimentos, platos típicos de la región, fábricas de muebles hechos en mimbre y otros artículos de mano de obra artesanal, además de sitios de recreación y descanso. Y si hablamos de gastronomía, en el territorio encuentra el sancocho silvanense. Este plato se diferencia de un sancocho común porque le añaden res, cerdo, pollo, balú y cuatila. En la actualidad se prepara con fines comerciales y es platillo autóctono de Silvania. Con este recorrido finalizamos con el capítulo de hoy, en Conozcamos lo Nuestro, Conozcamos Cundinamarca. Para Adrenaline Informativo Regional, informa Ángel Calvarado Garavito.